... En primer lugar, en nombre del Ente de Mendoza Turismo, reconocer a todas las bodegas que están participando, agradecer el trabajo del personal de la Cámara de Comercio, de Edgar como Presidente o Referente de la Mesa de No Turismo, han trabajado muchísimo para esto. Creo que el valor de este tipo de iniciativas radica en que bodegas que compiten entre sí desde el punto de vista comercial, hacen acciones conjuntas para posicionar el destino San Rafael. Me tocó cuando trabajé en la Cámara de Comercio hace ya varios años, participar de las primeras semanas del espumante, y para mí es un gusto y una gran satisfacción ver cómo ha ido creciendo. Gracias al trabajo de todas las bodegas, insisto en posicionar el destino. Una marca territorial vitivinícola como San Rafael, con toda nuestra historia productiva, tiene mucho para dar en materia de turismo. Sería un desperdicio desaprovecharlo. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por reposicionar nuestro oasis vitivinícola desde el punto de vista productivo y comercial. Y bueno, en eso estamos trabajando junto a las entidades del departamento. Este tipo de acciones como la semana del espumante, la fiesta de la flor de la vid, la fiesta del turismo y el vino, son acciones clave para ese reposicionamiento. En definitiva, mostrar lo que hacemos es mostrar lo que somos y es mostrar nuestra historia. Así que acá está el valor de todo esto. No es casualidad que en el mundo vitivinícola este tipo de festividades sean comunes porque sirven para posicionar las marcas territoriales. Así lo ha hecho Europa, así lo ha hecho el nuevo y el viejo mundo vitivinícola y así también lo tenemos que hacer nosotros. Así que felicitaciones de nuevo a todas las empresas que están participando y esperamos que muchos sanrafalinos y turistas puedan acompañar las distintas actividades. Gracias.